Una especie de... Incluso otro payaso Testigos Otro payaso, tío Otro payaso Hey, ¿qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos haciendo un vídeo muy, pero que muy interesante Hoy estamos con Randonautica Y no solo es que estamos con Randonautica Ya sabéis, esta aplicación Que te dice lugares cercanos a ti Donde puede que pase algo paranormal Algo diferente, algo terrorífico Hoy vamos a ver un caso Donde Randonautica ha vuelto Y no solo es que haya vuelto Sino que lo lleva con payasos Sí, 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 o sea Una persona empezó a usar Randonautica Y empieza a llevar a un lugar Aparece un payaso Aparecen globos Escúchame, a lo mejor Esto debería de volver a utilizar Los feds de Big Bunny No digo nada y lo digo todo Vamos a ver este vídeo Vídeo original está en la descripción Suscríbete si no estás suscrito Y, oye, deja un like, ¿no? Deja un like Vamos allá Tengo muchísimas ganas de ver este vídeo Vídeo original en la descripción De El Mundo de Cabeza Vale, dice que ya he perdido en el bosque 24 horas Bueno, ¿qué es eso, por favor? Son payasos que van al bosque Sí, han cogido a niños Y se lo han llevado O sea, han cogido En plan, pillados Que la gente de Latinoamérica Digo, cogido Y ya En plan O volvéis loco No, no Como me pides otro susto Me voy a poner a llorar A ver Hostia Destinado para ser visitados Bajo la advertencia De que lo que podrías encontrar en estos Podría resultar altamente escalofriante Tengo miedo Tengo miedo Tengo unas ganas de utilizar randonautica O sea Quienes se internaron en las entrañas de un bosque Luego de que randonautica Les otorgar el sitio A través de Si dejáis muchos likes Le di cañar a randonautica Vale Una panda de amigos Utilizan randonautica Y lo llevan a una fábrica abandonada Y no encontrar absolutamente nada Fuera de lo normal Se toparon frente a un mural En el que de manera inquietante El rostro pintado En una de las paredes Parecía tratarse fielmente Del rostro de una de las jóvenes Exploradoras Hostia La verdad que sí que se parece Hostia Escúchame La verdad que sí que se parece ¿A qué posibilidades hay De que randonautica Te envía a un lugar? Donde hay un grafiti pintado Y se parezca a ti Sin lugar a dudas Un hallazgo que cualquiera inquietaría Vale Vale, vale, vale Primer caso ya Lo notáis, ¿no? El siguiente caso Aunque pareciera insignificante El hecho de vivirlo Caída a la noche Y totalmente en vivo Seguramente Te resultaría También te extraño Y escalofriante A ver Randonautica Guiaba a un par de jóvenes Hacia una carretera Que rodeaba los límites De la ciudad Es que randonautica Hay que hacerlo de noche Sitio donde la aplicación Les indicaba Que ahí A un costado de la carretera Un globo rojo Un globo rojo parecía esperar Su llegada Hostia ¿Qué posibilidades hay De que randonautica Te envía a un lugar Y te encuentres Un globo volando Un globo de un payaso Tío Al estilo Al estilo Payaso Césino Tío ¿Qué es esto? Es que me pasa bien esto Y estoy trabó a la edad Pero las cosas Pasarían de lo extraño A lo aterrador Esta vez Nos encontramos En Michigan Estados Unidos Una joven Decide hacer uso De randonautica Solicitándole Le mostrara Algo escalofriante La aplicación La condujo A un remoto lugar Ubicado a las afueras Donde increíblemente Una terrible sensación Fue capaz de percibirse Tan solo Al ver el sitio A distancia En medio De un inmenso bosque Y entre la seca Vegetación Un autobús Escolar Abandonado Formaba parte Del aterrador escenario Qué guapo Un autobús Abandonado Y Fede sube Una foto Con un autobús De estos Que ha subido Del túnel Se escucha un perro En el túnel Pum Un autobús Abandonado ¿Casualidad? Sí Pero Está guay, ¿no? ¿Vale? La puerta trasera Se encontraba Entreabierta Y es ahí Donde decide entrar Y documentar Con lo que se encontrara ¿Vale? La puerta está abierta Varios objetos antiguos Como portafolios Cajones Chatarra Y demás Comenzaban a temorizarla A ver, da mal rollete Pero, oye, está guay ¿No? Que Randonautica Te lleve a un lugar así Está guay A ver Mira por la ventana Así que es lo que aparece No, hay una persona Vigilándola Y perdió un payaso O yo estoy loco Ya con los payasos Hay una persona Vigilándola Ella se encontraba Vigilándola Entre la vegetación Dios santo Esto me da mal rollete De pensar En utilizar Randonautica Gozarían Volvería a la mañana Siguiente Pero esta vez Acompañada De algunos conocidos Y vuelves al día siguiente Madre mía Está como súper nublado ¿No? Está Wow Bueno A ver Es un autobús abandonado Para echar fotillos Puede estar muy guay Mira, escucha ¿No escuchaba algo? A lo mejor había alguien debajo No sé No entiendo absolutamente nada Otra persona Utilizando randonautica En mitad de un bosque Y empieza a Y empieza a encontrar Nuevamente Este joven Decide visitar El lugar Que randonautica Le ha vindicado Meses atrás Lo que nunca se imaginó Es que la macabra Actividad de la zona Persistiría Pese al tiempo Vale Es una casa Abandonada En mitad del bosque He estado escuchando Como si alguien Estuviese riendo Riendo ¿Vale? ¿Hola? ¿Quién está ahí? Mi nombre No puedo estar No puedo ir ¡Holy shit! Oye, que estoy solo Que estoy solo en mi casa Que tengo miedo A ver Donde las historias cuentan Caída la noche Entre la vegetación Se cayó la noche Y el frío intenso Es posible escuchar Claramente El lamento de una mujer Quien años atrás Vivía justo en las entrañas De este bosque Y que lamentablemente Se quitaría la vida En uno de estos árboles Junto a su hijo Madre mía Estos aspectos de sonido Que me dan miedo En aquel instante Creyeron que la aplicación Simplemente te enviaba A sitios Donde eran conocidas Este tipo de leyendas Sin embargo Su sorpresa fue escalofriante Luego de grabar Su recorrido En el bosque A los pocos minutos Se encontraban en la cabaña Donde aquella mujer Y su hijo Vivieron sus últimos días Ok O sea que vas A una especie de Incluso Otro payaso Testigos Otro payaso Tío Otro payaso De como ciudadanos Y turistas Suelen llevar juguetes A manera de ofrenda Vale Es una cabaña Donde murieron Hostia Se está moviendo Se está moviendo El cochecito El cochecito Se ha movido Se ha movido A lo lejos Justo desde donde Se encontraba Un carro abandonado Del que se supone Pertenecía a esta mujer Sucedería lo siguiente Tengo miedo ¿Qué fue eso? ¿Por qué hubiera un carro Aquí? ¿Viene el coche? ¿Qué funcionaría El claxo del coche? Se ve bastante viejo Sí ¿Qué? Sí No me gusta ¿Un otro clown? Sí Otro muñeco De payaso dentro Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si soy yo Recién despertado ¿Qué es esto? ¿Hay alguien ahí? A ver Esto parece que está preparado ¿No? El sonido del claxon De aquel auto Se activaba de la nada ¿Qué fue eso? Pero hubo algo más En la grabación Que quizá no notaste Observa nuevamente Me están siguiendo Dejo aquí el vídeo No, no Dejo aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y que os haya encantado Randonautica Con payasos Una combinación Que da muy Pero que muy mal rollo Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Nos vemos en dos horitas Con teorías de Fede Chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Y no nos vemos en dos horitas